Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Un saludo desde aquí, desde la sala de redacción de Noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos estamos preparando para integrarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano, hoy martes 20 de marzo del 2018. Y arrancamos este más informativo con noticias del Cali, y es que tras días de intenso calor, hoy ha llovido en la capital Valle Cucana. Muy buenos días, María Isabel Cortés. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el clima en la ciudad? Bueno, buenos días, es un clima variable, así que vamos a hablar con todas las autoridades pertinentes para que nos expliquen. Bueno, ya veníamos de una ola de calor y ahorita empieza como la temporada de lluvias, entonces vamos a ver cuáles son las alarmas que tienen las autoridades y esa es la información que vamos a tener en nuestra emisión de la una de la tarde. Muchísimas gracias, María Isabel. Todo el pronóstico que presentan las autoridades frente al clima hoy a la una de la tarde. Y tuvimos un fin de semana violento en la ciudad, en la capital del Valle. Muy buenos días, Javier Zapata. ¿Qué pasó? Efectivamente, Henry, mire, se presentaron en este fin de semana 18 homicidios en la ciudad del Valle, en la capital del Valle del Cauca, precisamente, con todo este tema, pues, de la inseguridad. Se prenden nuevamente las alarmas, puesto que está en este momento en marcha el Plan Fortaleza que busca disminuir las cifras de violencia en la ciudad, cifras de hurtos, de homicidios. Sin embargo, pues, este fin de semana, como ya se lo mencionaba, hace algún momento se presentaron varias muertes violentas. Vamos a hablar con la Secretaría de Seguridad, María Jimena Román, que nos va a entregar en detalle el caso, no va a entregar las cifras específicas sobre los 18 casos que se presentaron este fin de semana. Y, pues, claramente vamos a hablar con ella también para ver cuáles son las soluciones que se van a tomar. Entre hoy y mañana se va a realizar un Consejo de Seguridad en la ciudad, entonces, también para determinar cuáles son las acciones que van a tomar las autoridades, precisamente, para seguir disminuyendo las cifras de homicidios en la ciudad. Entonces, la información completa la tendrán hoy a la una de la tarde en el Noticiero 90 Minutos. Claro que sí, muchísimas gracias, Jairo. Toda la información sobre esta preocupante cifra de muertos durante el fin de semana en la capital del Valle. Ahora terminamos este avance informativo con noticias deportivas y para eso vamos con Carlos Plaza, que nos tiene información sobre los equipos del Valle del Cauca y voleibol en el Valle del Cauca. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tenemos para hoy? Henry, buenos días, y hoy estaremos hablando de la América, que prepara viajes esta tarde a la capital del país para disputar el partido frente a Santa Fe, aplazado de la tercera fecha. Hablaremos de la situación del técnico Gerardo Peluso con la justicia de Paraguay, que no le impide para continuar en el cargo con el equipo azucarero. El campeonato nacional de voleibol que hubo en Jumbo y un panorama con lo que realiza la Selección Colombia, que se prepara en Francia para el amistoso entre la Selección Gala y lo que serán las exequias, las honras fúnebres de Otamil Quinto en esta tarde. Muchísimas gracias, Carlos, y como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano. Nos invito a que se conecten con la mejor información a través de nuestro portal www.90minutos.co y que mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en donde nos puede encontrar en Twitter e Instagram como Noti90Minutos y en Facebook como Noticiero90Minutos. Yo les deseo una feliz mañana y nos vemos a la una de la tarde. ¡Gracias!